habíamos visto en la lección pasada del martes habíamos visto el martes ciertos conceptos de seguridad en la lana y como el switch es muy vulnerable verdad los switch son muy vulnerables porque tienen ataques de todos en todos los blancos entonces debemos de configurar cierta seguridad o cierta este ciertos debemos realizar ciertos comandos que le permitan al switch prepararse para un futuro ataque los comandos que hemos visto hasta ahora no me ayudan a detener un ataque que esté realizándose en el momento bueno algunos sí por ejemplo este cuando vimos el port security si alguien intenta realizar un ataque entonces el puerto se va a bloquear porque solamente acepta ciertas direcciones mac pero en general todos estos comandos que hemos visto podemos verlos como como una especie de seguridad antes o sea es previniendo los ataques que es prevención me entienden es realizar estos comandos es importante porque no me permiten perdón me permiten que mi red sea segura entonces si hubiera un potencial atacante entonces como yo realicé todos estos comandos que hemos visto entonces él va a tener muy difícil la tarea de poder infiltrarse y poder hacer el ataque entonces habíamos visto que hay diferentes ataques en un switch principalmente vemos que que atacan las tablas mac que atacan las vlan que atacan el dhcp ok y vimos algunos comandos para poderlos mitigar por ejemplo vimos cómo configurar el port security verdad y en el port security yo puedo configurar ciertos parámetros como por ejemplo el máximo de direcciones más que yo quiero que acepte el switch el cómo va a aprender esas direcciones max y yo se las voy a enseñar manualmente o si él las va a aprender de forma automática que va a pasar cuando se cuando se presente una violación de seguridad si el puerto se va a apagar si simplemente no va a permitir que la persona tenga acceso a la red o este si si quiero que le impida el acceso a la red y me avise o me advierta que alguien está tratando de conectarse que hay una violación de seguridad también vimos este otro ataque de la lan que es el salto de bilan verdad y también el de doble etiquetado esos estos ataques nosotros los mitigamos no con comandos nuevos sino con comandos que ya conocíamos pero que podemos utilizar para hacer seguros los puertos del switch como por ejemplo aprendimos que como una buena práctica es cuando los puertos están en uso cuando los puertos están conectados a equipo a dispositivos finales y obviamente los están usando entonces lo que debemos hacer es siempre colocar esos puertos en modo acceso eso impide que alguien intente conectarse con un switch y o con una computadora que intente hacer la función de switch y que vaya a poder realizar o vaya a poder enlazar un enlace troncal con el switch lo que le permitiría ver la información de todas las libras con pablo dime pero nada más es una consultita ahorita usted decía que cuando alguien irrumpe en la red nos da una alerta por medio del de sí del modo cómo dónde llega esa alerta o cómo es esa alerta cuando usted está en el CLI en la línea de comandos usted ha visto que las advertencias recuerda las advertencias que le mostraba cuando no coincidían la vila nativa que le pasaba mostrando una leyenda así son las advertencias le dice la dirección perdón el puerto tal el puerto 16 tiene una violación de seguridad con tal dirección entonces así es usted tiene que estar en el CLI en ese momento para que le aparezcan las leyendas y eso permanece hasta que ya uno lo es parte de la línea de comandos digamos es como cuando nosotros estamos utilizando la línea de comandos para hacer configuraciones entonces quedan en el historial ahí queda hacia abajo digamos pero digamos eso es esas advertencias son por si acaso algún administrador está en ese momento en el CLI en la línea de comandos o si está usando una una interfaz gráfica entonces le muestra como un papa le muestra una información que dice hay un hay un hay una este violación de seguridad en el puerto además dependiendo del modo que utilice guarda un registro de cuántas violaciones de seguridad hay han habido en ese puerto para también tener presente cuál puerto es el que está teniendo más violaciones de seguridad y averiguar por qué es que las personas están tratando de entrar ahí o el usuario que se conecta a ese puerto está trayendo computadoras diferentes cada vez ayer ayer es que ayer estaba leyendo que hay escáneres o creo que hay otro otro no no recuerdo bien que uno uno utiliza para precisamente ver todo ese tipo de alertas en la red pero que uno se mete y entonces él le le diagnostica si ha habido irrupciones o ha habido ataques eso también lo lo determina o lo o no es simplemente por esa ley si este por el cli te manda una advertencia como te digo muy parecida a la que muestra cuando cuando lo la vila nativa no coincide es una leyenda molesta que pasa ahí apareciendo pero si estás en una interfaz gráfica entonces lo que te sale es como un mensaje y toma una advertencia dependiendo del switch digamos porque este si es si es importante que sepas que alguien tiene que estar monitoreando el switch o sea para que le salga la advertencia alguien tiene que estar metido en el switch ya sea por interfaz gráfica o por CLI para poder ver el aviso pero si al si no había nadie monitoreando en ese momento igual la persona no va a tener acceso porque el puerto no le va a dar el acceso a la al al que realizó la violación de seguridad pero se va a ir incrementando la cantidad de violaciones de seguridad o sea hay un contador que me va diciendo este hay cinco violaciones de seguridad y yo ah pero la semana pasada había una nada más o sea intentaron cuatro veces conectarse con una computadora diferente a las que están autorizadas pues no es no es tan necesario que yo sepa el momento exacto en el que pasó la violación porque como les digo no es que yo tengo que estar pendiente para para decir hay una violación de seguridad tengo que ir a a a solucionar la o tengo que ir a frenar a la persona no parte de del aviso de violación de seguridad es que el el que causó esa violación de seguridad no va a poder tener acceso a la red se lo impide es parte de lo que yo estaba dando aquí el día sobre lo de las bitácoras de que está revisando bitácoras constantemente es una buena práctica porque usted o sea un ciber atacante nunca nunca es como que en la primera así en la en la primera de una vez se va a meter y va a robar todo y va a ser todo o sea usualmente siempre hay todo un estudio preliminar todo un estudio de la red todo todo toda una investigación preliminar lo que se hace digamos y esa investigación no puede pararlo como que empieza a ver que están como que tanteando y viendo a ver y traveseando es que usted puede empezar a parar esas vainas para evitar que sigan porque o sea a menos que sea no sea hay una organización con demasiados recursos que conozcan más de hoy en ya la infraestructura no te van a atacar de un solo de una sola vez es muy raro sí exacto y eso también tiene mucha razón los atacantes son las personas más perseverantes de la vida tienen una paciencia para hacer las cosas intentar por aquí intentar por allá e intentar mil veces con diferentes métodos entonces tener estos estos registros estos contadores de ataques del perdón dentro de disrupciones de seguridad es importante porque así podemos ver cuál puerto está siendo más vulnerable cuál puerto está teniendo problemas puede ser que ni siquiera que haya un atacante puede ser que que el usuario le hayamos puesto que tiene solo permiso de de tener tres direcciones más diferentes y él tiene cuatro computadoras diferentes entonces él cada vez se lo olvida una y trae otra se lo olvida una y trae otra ah bueno entonces el problema no es de seguridad meramente o sea no es que alguien está intentando alguien ajeno está intentando entrar a mi red no es meramente el usuario ah bueno entonces tiene cuatro computadoras bueno voy a agregarle unas dos direcciones mac más para que usted ya pueda traer sus computadoras aunque está entonces pero si es importante saber que unos de estos modos guardan este registro de contadores que sería el shutdown y el restrict esos dos incrementan las los este el contador de de irrupciones de seguridad el protec no el protec lo único que hace es no permitirle al 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 intruso bueno intruso en este caso verdad no permitirle a la marca nueva la que no está autorizada que pueda navegar ya le impide que pueda entrar eso es todo lo que hace el protec que no suena poco verdad está bien nos protege pero estos dos el shutdown y el restrict incrementan el contador de violaciones de seguridad y además nos avisan si alguien está utilizando el cli de ese switch le manda la advertencia hay una violación de seguridad si alguien está en ese momento en la interfaz gráfica del switch le tira la ley hay una violación de seguridad en el cuerpo tal si me entendiste juan pablo si profe pura vía perfecto pero si vemos también puede usar software como el que dice juan pablo para estar monitoreando y revisando red y red qué tan segura en mi red cuántos ataques bueno por dónde podrían entrarle qué partes son vulnerables a bueno les decía que entonces en la parte de los ataques de vilán no aprendimos comandos nuevos bueno en la parte de port security si aprendimos cuatro comandos nuevos cuatro nuevos que serían activar el port security en los puertos y realizar esas diferentes configuraciones que les comentaba el máximo de mac que puede aceptar cómo aprenden las mac y cuál es el tipo de violación que se utilizaría en cada puerto el modo de violación para el ataque para para prevenir ataques de vilán ahí ya no aprendimos comandos nuevos son los mismos que hemos usado pero como una buena práctica entonces cuando como les decía cuando las computadoras están destinadas a conectarse a perdón cuando el switch tiene puertos que están destinados a conectarse a una computadora entonces nosotros siempre los ponemos en modo acceso siempre 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 no lo dejamos en modo dinámico porque si es cierto al estar en modo dinámico ese puerto al conectarse a una computadora se vuelve en modo acceso pero si lo conectan a un switch entonces se vuelve en modo troncal y no nos sirve porque entonces nos harían el ataque de salto de vilán ok y cuando por ejemplo los puertos también están destinados los puertos de un switch están destinados para conectarse a computadoras pero no hay nadie utilizando o sea que está hay un puerto de nuestro switch que está cableado y llega a una oficina pero esa oficina todavía no se está utilizando aunque cuando los puertos que no están en uso nosotros los ponemos en modo acceso igual los metemos a una vilán que no esté en uso una vilán x que la vilán 1000 la vilán 500 creo que nosotros hemos inventado la vilán 20 anterior y este paso también es importante lo encendemos encendemos el puerto perdón encendemos apagamos el puerto ok que logramos con eso que no vaya a venir una persona esa oficina que estaba ahí desocupada podría ser un potencial un potencial como les digo podría ser una debilidad porque alguien podría llegar a esa oficina y nadie se va a dar cuenta porque nadie entra ahí verdad entonces alguien llega se conecta por el puerto de la rueda y realiza un ataque ah pero que hace que logramos nosotros con estas configuración de buena práctica que ese puerto esté apagado y si por error lo tenemos encendido está conectado está configurado una vilán que ni existe y si por error se nos olvidó ponerle la vida ahí está en modo acceso o sea que por lo menos estamos a salvo de un ataque de salto de vida ok esto como les digo no son nada nuevos esos comandos ya los habíamos visto ahora cuando estamos hablando de un switch que tiene puertos que van conectados a otros switches o que van conectados a un router o sea que lo necesitamos que sea modo troncal entonces la buena práctica que nos recomiendan es utilizar bueno este comando ya lo conocíamos switch port que lo que hace es forzar ese puerto a que siempre trabaje en modo troncal luego apagamos o deshabilitamos que esté mandando mensajes para la negociación ok para la negociación del modo del puerto entonces eso se hace con un switch port no negociación no negociación le configuramos siempre una vilán nativa diferente ok nosotros en el proyecto anterior si quieren lo podemos abrir porque ya casi lo vamos a utilizar en el proyecto no habíamos contemplado una vilán nativa pero entonces siguiendo los los pasos de la buena práctica aquí está siguiendo los 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 pasos de las buenas prácticas entonces creamos una vilán nativa la V35 esa vilán nativa es la que configuramos en los puertos troncales o sea que van de un switch al otro ok o de un switch a un router ok en los puertos troncales utilizamos una vilán nativa diferente si no configuramos la vilán nativa entonces él utiliza la la vilán nativa por defecto ¿se acuerdan cuál es la vilán nativa por defecto? la 1 creo que no la 1 correcto esa es la vilán que vive para todo y si no le ponemos una vilán nativa manualmente con este comando entonces él va a continuar usando la vilán ok en teoría la vilán uno nunca debería usarla ¿verdad? por motivos de seguridad siempre debe estarla cambiando correcto sí exactamente esa queda como un almacén como de puertos que uno no va a usar y de cosas que no se van a porque digamos todos los puertos quedan siempre asignados como a esa por defecto al principio entonces me imagino que queda como una especie de repositorio digamos de todo lo que no se usa y se protege nada más y ya pues sí podríamos verlo así pero también es que yo lo veo como una bolsa donde usted va echando todas las cosas que no digamos que no estás no estás como configurando bien y estás usando el activo para la red en ese momento digamos como no sé como un sacón de hecho siento que he hecho todo lo que no estoy usando en ese momento también pero podríamos verlo que que viene todo en la vilán 1 para que apenas conectemos el switch ya perfectamente podría funcionar podría conectar dos computadores o dos equipos porque los dos equipos están en la vilán 1 y y y tienen la vilán nativa 1 tienen la vilán administrativa 1 o sea esos equipos podrían funcionar sin ningún problema ok entonces viene como hecha como para una empresa que no tenga configuradas vilans puede trabajar simplemente conectamos el switch y ya empieza a trabajar si ya una empresa tiene vilans configuradas como esta por ejemplo ya tenemos que colocar el switch y hacerle las configuraciones si no ese switch simplemente va a descartar los paquetes porque todos son de la vilán 1 y los otros switches hablan vilán 15 30 75 etc y les va a tirar el mensajito molesto que habíamos visto cuando dos switches tienen vilans nativas diferentes por ejemplo que al piso 1 le pusimos que use la vilán nativa 75 y al piso 2 no le hemos puesto ninguna configuración entonces el piso 2 va a utilizar el switch del piso 2 va a usar la vilán nativa por defecto que es la 1 y como no coincide uno usa la 75 y el otro la 1 nos pasa mandando estos mensajitos molestos de la vilán nativa no coincide no va a haber van a haber problemas en la conferencia de mensajes de conversación entre switches entonces por eso es importante cuando ponemos un switch nuevo entonces realicemos de una vez la configuración de las vilans y de los puertos etc ok porque si lo dejamos por defecto como dice Leonardo todo 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 está en la vilán ok que funcionaría para algunas empresas una empresa pequeñita que tal vez ni utilice vilans funcionaría para una empresa pequeña pero para una empresa como esta que ya usa vilans ya ese switch no funcionaría para nada con la configuración inicial estas entonces eran las buenas prácticas que vimos para mitigar los ataques de vilans ningún comando ningún comando nuevo creo que este fue el único comando nuevo que vimos no un negocio luego vimos seguimos viendo ataques de vilans y vimos que el servicio de DHCP también es vulnerable por la forma en que trabaja entonces podemos encontrar dos tipos de ataques el ataque de desbordamiento de perdón desbordamiento no como se dice esto cuando yo agarro 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 agotamiento de DHCP y el otro es el spoofing el hacerse pasar por un servidor de DHCP ok uno lo que hace es acabar con todas las direcciones DHCP del servidor y entonces cuando una persona nueva intenta conectarse y solicita una dirección ya no hay para él entonces le denegamos el servicio ya esa persona no puede navegar y el otro ajá inaniciones por starvation inanición sí ataque por inanición o sea ahí sí se muere de hambre digamos se muere esperando agota todas las direcciones de DHCP exactamente y gracias Leonardo y DHCP spoofing es cuando se hacen pasar por un servidor DHCP y que ganan con eso y pues enviarle información falsa a las computadoras ya sea con una dirección IP que no sirve ¿para qué? para que las computadoras no puedan navegar pueden mandarle también un servidor DNS farsante o un servidor DNS falso que lo envía a sitios a sitios que ellos mismos crearon para robar información o incluso pueden brindarle lo que sería una puerta de enlace predeterminada incorrecta o sea le dicen el router es esta dirección pero mentira esa dirección no es esa es la dirección de la computadora del atacante entonces la computadora ingenuamente le va a estar mandando la información que va a dirigir hacia el exterior se lo va a mandar al atacante y el atacante la reenvía al router real y que gana el atacante con que le manden los paquetes pues el mismo poder interceptar todos los paquetes y revisarlos lo que les decía del hombre en el medio ¿verdad? inspeccionar esos paquetes y buscar información importante y la mitigación de los ataques DHCP fue lo último que vimos ¿verdad? estos ataques DHCP nosotros los mitigamos con el DHCP ok Sputting Snooping perdón Snooping Snooping el DHCP Snooping este lo que hace es uno dejar registro de cuáles de todos los puertos del switch realmente pueden ser servidores de DHCP ¿por qué? porque el switch por defecto confía en todo mundo o sea en cualquiera de sus puertos puede estar conectado un servidor de DHCP entonces ahí nos pueden hacer un ataque de suplantación de DHCP pero si nosotros con el DHCP Snooping con el DHCP Snooping le decimos no de todos sus puertos del switch el único que realmente ve hacia un servidor de DHCP es este el facet en el mundo ok perfecto entonces solo confía en los mensajes de DHCP offer que vengan de ese puerto ok y la otra tarea que nos deja el Snooping es que para evitar la inanición o el agotamiento de DHCP que cada computadora cada puerto que está destinado a computadoras tiene solamente cierta cantidad de mensajitos de DHCP que puede que puede atravesar el puerto por segundo son solamente seis mensajitos por segundo bueno nosotros le podemos habilitar la cantidad que queramos pero por ejemplo el defecto recomendado es que dejamos eso en seis ok como configuramos esto como utilizamos este este DHCP Snooping bueno como habíamos visto en el ejemplo en el switch todos los puertos que vean hacia las computadoras se pueden considerar como que no son confiables porque como les digo puede conectarse un atacante y hacerse pasar como servidor de DHCP entonces por eso ellos deberían de ser no confiables el único puerto confiable es el que nosotros sabemos que va hacia un servidor como podemos saber que va hacia un servidor porque nosotros somos los que estamos haciendo la red nosotros decimos ok el servidor de DHCP está conectado al FacetNet1 ya sabemos cuál es la interfaz que realmente vea un servidor de DHCP entonces nosotros la configuramos como confiable eso se hace con estos comandos bueno primero para habilitar el DHCP Snooping debemos hacerlo en modo configuración global y ponemos IP DHCP Snooping luego entramos perdón en este momento el switch desconfía de todos los puertos o sea todos los puertos del switch son no confiables no nos sirve eso porque efectivamente hay un servidor de DHCP en la red ah bueno entonces hay que entrar específicamente a la interfaz que ve hacia los servidores de DHCP reales y decirle usted es un puerto confiable o sea confío en este puerto de que realmente vea hacia un servidor de DHCP entonces por ejemplo estos comandos están orientados a esta práctica entonces vean que en esta red el switch 1 está conectado bueno a diferentes computadoras en este caso la computadora IP FAS Ethernet 05 y también está conectado al servidor el servidor está en el FAS Ethernet 1 entonces el FAS Ethernet 1 es el que debemos hacer confiable por eso entramos al interface FAS Ethernet 1 y ponemos el comando IP DHCP snooping trust ok este comando lo que hace es decir esta interfaz la FAS Ethernet 1 va a ser confiable por lo tanto si llegan mensajes de DHCP yo los voy a dejar que pasen si no fuera confiable entonces se los descarta porque es un posible atacante ok esa es la lógica que tiene el switch salimos y ahora si en las computadoras les vamos a limitar la cantidad de mensajitos de DHCP que pueden pasar por el puerto como lo hacemos entramos a por ejemplo aquí lo que hicieron fue entrar a un rango de puertos desde el 5 hasta el 24 o sea básicamente esos son todos los puertos que ven a computadores y le colocan el comando IP DHCP snooping y le ponen limit rate 6 entonces lo que hicimos fue limitar a que por este puerto 5 por el puerto 6 7 8 hasta el 24 solamente permite o solamente acepte 6 mensajitos de DHCP por segundo ok para evitar la inadición o agotamiento de DHCP recuerden que el agotamiento es que una computadora solicita un montón de direcciones por segundo entonces deja el servidor DHCP sin ninguna dirección de esta forma con este límite nosotros podemos decirle no por mi puerto solamente van a pasar 6 mensajitos entonces lo más que podría pedir son dos dos direcciones por segundo entonces le tomaría toda la vida hacer un ataque todavía podría hacerlo pero le tomaría toda la vida ay no perdón no en el momento que sobrepasa los 6 disculpen en el momento que sobrepasa los 6 mensajitos de DHCP por segundo el puerto se deshabilita deja de funcionar y nosotros debemos ir y ponerlo a funcionar de nuevo ok porque es un potencial atacante luego configuramos cuáles son las VLANs que están trabajando o que trabajarían con DHCP en este caso IP DHCP Snooping cuáles serían las VLANs que podrían trabajar con DHCP las 5 las 10 las 50 las 52 en este ejercicio que nosotros hicimos vean que tenemos la VLAN 15 que es para estudiantes la VLAN 30 que es para profesores la VLAN 75 que es la NAC tenemos 3 VLANs cuáles de esas VLANs de verdad necesitarían DHCP o las 3 lo necesitarían que opinan la 15 y la 30 nada más solo la 15 y la 30 la VLAN nativa no necesita de ninguna no necesita de ninguna de ningún servicio de DHCP ella como VLAN nativa solamente sirve para comunicación entre los dos dispositivos y listo entre switch y switch switch y router ok tiene toda la razón solamente esas dos VLANs son las que necesitarían servicio DHCP y así terminamos también vemos que hay ciertos comandos show que me ayudan a ver la configuración del Snoop entonces creo que eso no lo habíamos visto solo habíamos visto la configuración vamos a revisar si habíamos configurado correctamente el DHCP Snoop vamos a hacer show DHCP Snooping eh perdón el comando es show DHCP show IP DHCP Snooping y vean que podemos ponerle que nos muestre la base de datos o el binding que sería como una especie de resumen o algo que decimos ambos vean que ahorita en este momento podemos ver que los los diferentes puertos y podemos ver si son confiables o no entonces podemos ver que tanto el puerto 21 como el puerto 23 son confiables y también podemos ver la cantidad de mensajitos eh de DHCP que pueden pasar por cada puerto por ejemplo en el puerto 9 son 6 vean que por defecto le habíamos puesto 6 a todo ok y el otro sería el show IP DHCP Snooping finding que aquí nos muestra por ejemplo las direcciones que se han otorgado en el servicio DHCP ok y a que vilán pertenece y cual es su dirección marca estos dos comanditos son para revisar recuerden que siempre aprendemos comandos de show al final de cada grupo de comandos para verificar que la configuración está bien hecha ok por ejemplo aquí vean que hay un pequeñito error todos estos puertos está bien están destinados a hacer a que lo usen computadoras por lo tanto el límite de mensajes DHCP que debería pasar por ahí es de 6 por segundo ok pero vean que el fase de TNED 21 lo pusimos como confiable porque lo pusimos como confiable es que no me acuerdo lo pusimos como confiable ah porque ese puerto 21 ve hacia un servidor ve hacia realmente hacia un servidor entonces no debería tener límite en los mensajes de DHCP que pasan por segundo y vean que por error le puse que tuviera 6 un límite de 6 como hago para 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 cambiar este este error como hago para que este servidor que está en el puerto 21 no tenga límite en la cantidad de mensajes de HCP que envían pues entramos específicamente a esa interfaz que sería la fase TNED 21 y los mismos comandos que hicimos para limitar la la cantidad de de mensajes por segundo le ponemos una palabrita cual palabra es la que niega este mensaje o esta configuración el no correcto entonces le vamos a colocar el mismo comando bueno IP DHCP Snooping Limit Trade y le ponemos el 6 pero le colocamos un no al principio ok y entonces ya deshabilitamos ese límite volvemos a hacer el DHCP Snooping y ya podemos ver como el puerto 21 ya no tiene un límite en la cantidad de mensajes de DHCP que puede enviar ok recuerden que todo lo que nosotros configuramos lo podemos devolver como un no ¿verdad? por eso no tienen que tener miedo a la hora de configurar nada más tienen que hacer la configuración y saber cómo corroborar que lo hicimos bien en este caso con los show es muy importante que se sepan los show para poder corroborar que ustedes están haciendo la configuración adecuada si se equivocaron en alguna parte como esta equivocación que cometí nada más saben que con un simple no pueden devolver la configuración a como estaba antes fíjense que les aparezca igual a como lo tengo yo ustedes habían hecho la ah ya me acordé algunos se quedaron a hacer la configuración y otros no entonces vamos a hacer la configuración desde cero ¿de acuerdo? para los que se perdieron esa parte de la clase pasada en el switch nosotros como les digo podemos decirle que desconfíe de ciertos puertos porque sabemos que van a conectar computadoras entonces si una computadora se va a conectar a ese puerto por ahí nunca debería de recibir mensajes desde dhcp offer porque él no es un servidor dhcp es una computadora y nosotros lo sabemos sabemos en qué puertos conectamos las computadoras y en cuál conectamos el servidor entonces a nosotros saber eso podemos hacer esta configuración del snooping en este caso la instrucción debería decir configure el servicio de dhcp snooping en el switch en el switch del piso 1 y del piso 2 ok ahora en el en el switch del piso 1 vamos a tener el único los únicos puertos seguros confiables pongámosle es más es más este es más como les digo es más está mejor traducido confiable los únicos puertos confiables son cuáles puertos del piso 1 ven hacia un servidor de http sería el fase ethernet 21 21 y aunque el puerto 23 no vea hacia un servidor de http igual es un puerto troncal entonces en los puertos troncales siempre deben ser confiables ok y el fase tener 23 luego configurar en los puertos en los puertos que ven hacia las computadoras un límite de 6 mensajes de hp por segundo entonces aquí tenemos la configuración dice configure el servicio de hp stooping en el piso 1 switch del piso 1 y del piso 2 entonces vamos a entrar al piso 1 y vamos a realizar la configuración del stooping yo sé que varios porque varios se quedaron en la en la clase pasada pero algunos tal vez no lo pudieron ver entonces vamos a volver a configurarlo dice que primero debemos habilitar el servicio ok eso es aquí en modo configuración global ponemos el comando ip dhcp stooping como lo vemos acá en la presentación en la presentación nos podemos guiar para para ver los comandos ip dhcp stooping es el primer comando ok con eso habilitamos el servicio ip dhcp stooping ahora justo en este momento que lo habilitamos todos los puertos son no confiables tenemos que entrar a los puertos que si son confiables para realizarles la configuración decirle usted si es confiable entonces vamos a ver la instrucción la instrucción dice en el switch de piso uno los únicos puertos confiables son el facetnet 21 y el facetnet 23 entonces vamos a entrar a esas dos interfaces interface facetnet 21 y facetnet 23 recuerden utilizar siempre la palabra range ¿verdad? interface range facetnet 21 facetnet 23 vean que yo lo separe con una coma recuerdan porque le puse una coma y no un guión ¿por qué puse una coma en lugar de un guión? porque son 21 y el 23 correcto porque no son consecutivos exacto si yo hubiera querido configurar todos los puertos desde el 21 hasta el 23 yo le pongo un guión pero como no son consecutivos yo tengo que ponerlo con una coma y ahora ahí estamos en el rango el comando que debemos colocar para decir que es confiable es ip dhcp aquí está este comando es el que le dice usted es un puerto confiable ip dhcp snooping trust ok ahora si esos dos puertos son confiables todos los demás no lo son la ventaja que les digo de que el switch empieza a desconfiar de todos es que ya no tenemos que ir a decirle a los otros puertos que no son confiables todos los demás son no confiables de una vez ok ahora si nos salimos y vamos a configurar los otros puertos para que tengan un límite de mensajes de dhcp que pueden aceptar dice configurar en los puertos que ven hacia las computadoras un límite de 6 mensajes de dhcp por segundo en este caso en este caso los puertos que ven hacia las computadoras aunque no lo dicen son todos los demás de numeración desde el 1 hasta el 20 y el 22 y 24 hagamos un rango con esos números sería interface range fase de tener desde el 1 hasta el 20 coma fase de tener 22 coma fase de tener 24 ok entonces así hacemos un rango no consecutivo bueno aquí lo mezclamos hicimos una parte una serie consecutiva desde el 1 hasta el 20 y le agregamos unos unos puertos no consecutivos le agregamos el 22 y el 24 ven eso también es completamente posible eso lo hace igual a uno cuando manda a imprimir cuando manda ajá cuando igualito es igualito uno puede poner del 1 al 5 y coma de 10 correcto exactamente trabaja muy parecido a cuando uno manda a imprimir hojas no no consecutivas y el comando para darle un límite es ip dhcp snooping y le ponemos limit rate limit rate y la cantidad que nos indicaron en este caso el jefe de departamento nos dijo que eran 6 mensajes ok entonces 6 mensajes por segundo y listo ya configuramos esas dos partes ahora nos falta un último comando donde le indicamos cuáles bilans de verdad van a necesitar dhcp en este caso como dijo el compañero Juan Pablo las únicas bilans que van a ocupar dhcp son la bilan 15 y la 30 entonces con el comando con el comando de configuración global ip dhcp snooping le podemos poner cuáles bilan van a necesitar el servicio entonces bilan 15 y 30 nada más ok y listo eso es en este caso verdad en este proyecto ahora ya podemos revisar la configuración que le hicimos con los show que prendimos el primero es show show ip dhcp snooping si lo ponemos así en general sin la palabra binding entonces nos muestra toda esta información nos muestra vean otro pequeño detalle la primera vez el martes yo le había configurado que las bilans seguras eran la 15 la 30 y la 75 pero la 75 aunque no hay problema no me gusta verla en esa lista porque yo quisiera que solo esté la 15 y la 30 porque apareció la 75 porque porque el martes yo le había puesto la 15 30 75 y lo que hay que hacer es el mismo comando el mismo comando ip dhcp snooping vilan 75 y le ponemos un no al principio no la vilan 75 no debería de estar mandando mensajes de dhcp y ahora ya si volvemos a hacer el comando ya nos va a tirar que solamente son la vilan 15 y la 30 show ip dhcp snooping entonces vamos a ver como ahora solo aparecen que las únicas vilans que tienen permiso de enviar paquetes dhcp son la 15 y la 30 ven como el mismo comando no les ayuda a ustedes a volver a configurar algo que por error perdón a negar un comando que por error mandamos ok recuerden con el simple no yo niego cualquier comando y el ip dhcp snooping binding no me va a mostrar nada porque todavía no hemos no está funcionando el dhcp snooping binding si hubieran algunas computadoras usando dhcp entonces aquí nos mostraría la información ok bueno nos mostraría de cual dirección tiene cual computadora porque viene con la dirección mac y a que vlan pertenece ok bueno dudas hasta ahí porque hasta ahí llegamos el martes pasado como vamos chicos esta configuración la hice muy rápido o si me pudieron seguir es que yo sé que varios eh lo se quedaron el martes ah bueno pero igual vean que la la instrucción dice que también tienen que configurar el piso 2 realicen entonces la configuración del snooping en el piso 2 en el piso 2 el único puerto confiable es el 23 en el piso 2 el único puerto voy a escupiar esto mejor el único puerto confiable es el 23 perdón el único puerto confiable es el 23 en el piso 2 ¿verdad? el único puerto confiable es el 23 el único puerto confiable es el 23 configurar los puertos que ven hacia las computadoras con un límite de pongámosle de 8 mensajes de hcp por segundo para que varie un ok entonces ahora sí eh configuren el switch del piso 2 con estas instrucciones que el único puerto confiable sea el 23 y que los demás puertos que ven hacia computadoras tengan un límite de 8 mensajes por segundo y lo 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 revisan que lo hicieron bien con los show que aprendimos ok me entienden lo que están haciendo chicos están configurando el piso 2 ¿verdad? el switch del piso 2 disculpen la música ranchera pero es que a mi vecino le gusta mucho igual así se ambientaliza un poco eso es más boni profe podría ser peor eso es más boni no eso no es más boni podría ser peor por eso le digo eso sí ¿qué es más boni? ¿qué es más boni? es más boni Acamai. Me avisan cuando termine. Gracias. ¿Cómo les fue, chicos? Creo que también aquí se le configura, también se le debe configurar las VLANs. Y las VLANs también. Sí, correcto. Ese switch no tiene las VLANs configuradas, pero debería. Todos los switches deberían de tener la misma. O sea, deberían de tener, por lo menos, las VLANs configuradas. Tal vez no asignadas a los puertos, pero sí configuradas. Gracias. Gracias. Voy a ir haciéndolo con ustedes. Entonces, vamos a entrar al piso 2. Y... Vamos a configurar. Eh... Primero, el servicio de DHCP Snooping. Entonces, IP DHCP Snooping. Ok. Listo. Todos los puertos son no confiables. El único puerto confiable es FACETNEL 23. Entonces, vamos a entrar al FACETNEL 23. Y vamos a configurar con el comando IP DHCP Snooping Trust. Le decimos que él es un puerto confiable. Todos los demás son no confiables. Ok. Bien. Ahora, vamos a entrar a los puertos que ven hacia las computadoras. En este caso, sería del 1 al 22 y el 24. ¿Por qué me tiró un error? ¿Qué hice mal ahí? Le puso un 1. Un 1. No. Está bien ese 1. El problema es que no le puse RANGE. Si no le pongo la palabra RANGE, entonces él no sabe que se trata de un RANGE. Y él piensa que esto es una interfaz, pero eso claramente no es un número todo extraño. Ok. Pero buen intento. Por ahí va. Ok. Entonces, le vamos a poner un límite al DHCP Snooping con el LIMIT RATE. Le vamos a poner una cantidad de 8 mensajitos por segundo. Ok. Aquí venía en la instrucción un límite de 8 mensajes DHCP por segundo. Ok. Y terminamos poniendo las VLAN que van a poder enviar mensajes de DHCP o las que deberían. En este caso, es DHCP IP DHCP Snooping. VLAN sería la 15 y la 30. Ok. Y el comando para corroborar que decimos bien es el show IP DHCP Snooping. Y ahí podemos revisar que todos los puertos menos el 23 aparezcan como no seguros. En TRUST, seguros. No, 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 no. No, solamente este. Yes. Y podemos ver el límite, el rango de mensajitos que nosotros le habilitamos o le dejamos que pasen por ese puerto antes de bloquearse. Ahora le dejamos 8. Entonces, vamos a ver que todos dicen 8. Y aquí en el puerto que es confiable debería aparecer sin límite. Ok. Listo. ¿Cómo les fue? ¿Lo lograron, chicos? ¿Alguno tuvo problemas o no lo logró? No. El mío es que de la vez pasada lo había configurado mal porque ellos le habían incluido como solamente unas computadoras y no todas. Ah. Yo jugando de lista al inicio. ¿Se acuerda que usted puso como 22 al principio? Ajá, sí. Yo puse solo como las mías nada más. Sí. Y entonces ya desde eso me agarró todo, todo, todo. Me salió un mensaje ahí como que está perdida la, 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 la vila nativa y yo qué sé. Ah. Tengo que volver a ver la, tengo que volver a ver la otra clase. Ajá. Sí. Ese mensaje de la vila nativa es porque, recuerda que en el piso 1 le pusimos que a este puerto, al 23, use la nativa 75. Sí, vos la quitaste. Sí, no, no, yo la coloqué, yo la coloqué en este puerto, pero también hay que colocarla en este otro, en este otro puerto del switch del piso 2. O sea, lo que tienes que hacer es entrar a modo configuración global, entrar a la interfase 23 y ponerle, primero que trabaje en modo troncal, pero ya está, ¿verdad? La switchboard mode trunk y luego le ponemos switchboard trunk native vila y el número de la vila en que queremos que sea la nativa. En este caso, 75. Y le hace. Por eso es que dice que está perdida. Ajá. Sí, te dice que, que no calzan, no hay, no hay un match, no hay un cal, un, como una conexión entre ellas. Sí, y no me deja escribir y te sale, entonces yo pronto estoy escribiendo en otro renglón donde ya no hay nada. Sí, te sale claro, tú eres súper molesto ese mensaje. José, nada más te puedes subir un toque. Hola. Si puedes subir un toquecito nada más en los comandos para nada más revisarlo con los míos. Cheryl, sácale un momentito un pantallazo este para que lo tengas. Y subimos. Y subimos. Oye, te me un toquecito. Para. Y subimos para ver la configuración de lo que. Ya, gracias. Ok. Ok. Listos. Ok. Hagamos de acá, subamos para ver la configuración. Es. Esta. ahí todavía le falta un poquito voy a hacerlo más grande para que se vea la mayoría, ahí está la mayoría, ahí está la mayoría, ahí está hola, qué musicón ay, sí, es mi vecino profe, hola amaneció alegre el vecino sí, porque hasta ahora ponen música así, digamos, de ranchera ok vean ¿cómo les fue? ¿ya todos lo configuraron? ¿alguno no lo has logrado? ¿o le dio algún error? no, a todos les fue bien guarden estos comandos vean que son poquitos pero es importante que sepan cuál comando colocar en cada puerto si es confiable, si es un puerto que va hacia que es troncal o que va hacia un servidor entonces le ponemos estos comandos si es de una computadora que es un puerto que va hacia una computadora lo que le ponemos es el límite de mensajes que acepte ok y este mensaje es en general ¿cuáles villains van a aceptar o van a requerir servicios de DHCP? bueno si no hay dudas chicos entonces estaríamos terminando la parte de cómo mitigar ataques de DHCP ¿alguna duda? ¿no? ok entonces pasamos al siguiente problema de seguridad el siguiente ataque de LAN es ok además de mensajes de DHCP también los hosts transmiten mensajes de ARP ¿verdad? para poder determinar la dirección MAC es que aquí dice mensajes de DHCP perdón es mensajes ARP además de mandar mensajes de DHCP los hosts transmiten solicitudes de ARP para poder determinar la dirección MAC de cierta dirección IP ok ¿qué es lo que pasa? que debido a la o gracias a la configuración de de la forma en que trabajan los switches normalmente permiten estos mensajes mensajes de ARP gratuito ¿y qué es un mensaje de ARP gratuito? es cuando una computadora envía cuando una computadora envía mensajes sin que de ARP sin que nadie se los haya pedido entonces tenemos un switch y tenemos diferentes computadoras ¿verdad? el la forma de trabajar el ARP normalmente es la computadora quiere mandarle un mensaje a una dirección que es la 192 168 030 pero ella no sabe cuál es la dirección MAC de esa computadora ok entonces ¿qué es lo que hace la computadora A envía envía una solicitud de ARP el switch recibe esa solicitud y se lo manda a todos los miembros de la red excepto la computadora A ¿verdad? esa no la recibe lo reciben todos los miembros de la red ah bueno resulta que la computadora B es la dueña de la dirección 192 168 035 entonces ella es la única que responde todos los demás la descartan ok ella es la única que responde y entonces ya el switch le responde a la computadora A y ella dice ah ok entonces la MAC de esa dirección es la vamos a ver que es la BB 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 ok listo esa es la dirección MAC de la de la computadora que tiene esta dirección ese es el 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 trabajo normal de ARP ahora este de ARP gratuito es cuando un switch bueno voy a usar el mismo dibujo cuando un switch recibe un mensajito que dice mi dirección ARP mi dirección MAC es tal mi dirección IP es tal y el switch se encarga de propagarlo no este no sirve el switch recibe un mensajito de ARP gratuito se dice que es gratuito porque nadie lo pidió o sea nadie pidió esa información de ARP esa dirección MAC y esa dirección IP aún así el switch se lo manda a todos los miembros de la red entonces todos los miembros de la red van a guardar en su tablita que la MAC AAA con la IP 192 168 032 están asociados entonces de una vez ellos van creando una tabla y en la dirección 192 168 32 168 0 32 lo asocian de una vez a la dirección MAC AAA AAA ok como si lo hubieran pedido pero nadie lo pidió la computadora lo ofreció y de forma gratuita ok ahora ¿qué es lo que hacen las personas o estos atacantes? envenenan o afectan esta tabla de direcciones MAC de las computadoras y de los routers ¿para qué? para que por ejemplo esta es la computadora A de atacantes ok atacantes por acá tenemos el default gateway gracias a estos mensajes ALP gratuitos él puede hacer pensar a los demás dispositivos que él es el default gateway entonces una computadora por ejemplo este que vamos a ponerle este objetivo una O este que es el objetivo cuando quiera mandar un paquete hacia el su default gateway él en vez de mandarlo al router real él se lo estaría mandando al atacante ¿por qué? porque él tiene guardado en su tabla de direcciones MAC tiene guardado que que su default gateway tiene la MAC AAA porque él lo envenena él hace pensar a los demás que él es el default gateway y además también puede engañar al router para hacerlo pensar que él es esta computadora o él tiene esta misma dirección la que tiene el objetivo ¿qué es lo que quiere lograr un atacante con este tipo de ataque? lo que quiere lograr es ser un hombre en el medio entonces tenemos el switch tenemos aquí el atacante ¿verdad? tenemos por acá al objetivo y aquí tenemos al router entonces ¿qué es lo que quiere lograr el atacante? que todos los mensajes que vengan del objetivo hacia afuera de la red pasen por él y él lo envía al router real y cuando el router recibe una respuesta se la devuelve a él como si él fuera la computadora del objetivo y él se la reenvía al objetivo ¿qué gana con eso? el objetivo va a poder navegar común y corriente va a poder entrar a internet va a poder entrar a su correo entrar a la página del banco hacer una transferencia todo va a servir pero todos los paquetes que él envía y recibe van a pasar por el atacante y él los va a poder inspeccionar y sacar toda la información que pueda de esa inspección de paquetes ese es el que yo les digo que es el M&M Men in the Middle ok estos ataques de ARP los podemos los podemos mitigar con algunos comandos para que sepan estos comandos que vamos a ver para mitigar los ataques de ARP son una continuación del DHCP Snoop ok entonces también hay que habilitar el DHCP Snoop otro tipo de ataque como les decía es el de hacerse pasar por una computadora entonces un atacante se hace pasar por una computadora o sea se hace pasar por por la computadora al objetivo y lo que hace es que al objetivo le deniega el servicio entonces el objetivo no tiene internet pero mientras el objetivo no tiene internet casualmente hay otra computadora con la misma dirección con la misma dirección IP que está recibiendo los paquetes en respuesta a lo que el objetivo está haciendo ya sea estaba pidiendo un archivo o estaba utilizando algún servicio etc entonces la respuesta le estarían llegando a la dirección del atacante ok bueno a la computadora del atacante pero haciéndose pasar por la computadora al objetivo eso es meramente suplantación de identidad ok ¿cuáles son los los comandos que debemos utilizar para mitigar estos ataques de ARP? bueno al igual que el Snooping tenemos que saber cuáles cuáles direcciones o cuáles puertos perdón cuáles puertos son confiables para para mensajes de ARP o sea para estos mensajitos libres para que no haya un envenenamiento de ARP como les decía que que alguien envía mensajitos de ARP gratuitos y hace pensar a las otras computadoras que es una información falsa ok entonces para eso nosotros también tenemos que poner puertos confiables ¿cuáles puertos son confiables? que de verdad lleven solicitudes genuinas de ARP los puertos troncales los de otras computadoras no ok se parece mucho a la mitigación de DHCP y otra cosa es que por ejemplo para mitigar los ataques de ARP snooping o sea que alguien se haga pasar también por otra computadora lo que debemos hacer es primero habilitar el DHCP snoop luego habilitar una detección de DHCP en las bilans luego habilitar el DAI esta este servicio el DAI es el que nos permite brindar seguridad o mitigar los ataques de ARP ok ya vamos a ver los comandos para habilitar el DAI y después configuramos en las interfaces confiables que de verdad van a viajar paquetes de ya sea ofertas de DHCP o solicitudes de ARP genuinas ok generalmente es aconsejable configurar todos los puertos del switch que sean de modo acceso como no confiables y todos los puertos que son troncales como confiables entonces todo lo que vea hacia los routers vamos a ver aquí nos muestra un ejemplo donde van a realizar una configuración de mitigación de ataques ARP ok la inspección de DHCP tiene que habilitarse porque el DAI requiere que funcione la tabla de enlace de inspección de DHCP ok entonces los comandos son estos primero necesitamos habilitar el DHCP es no ese es el primer comando el que sigue debemos decirle cuáles VLANs vamos a inspeccionar o cuáles VLANs de verdad van a utilizar el servicio ya sea tanto de VLAN tanto de DHCP como de ARP eh no perdón este solamente es para el DHCP disculpen el IP DHCP es no VLAN es meramente para el DHCP este comando lo que hace es decir cuáles VLANs van a tener un servicio de inspección de ARP ok van a estar revisando los paquetes que vengan con solicitudes de ARP o con estas ARP gratuitas y le debemos decir en cuáles VLANs puede ser que aparezca ok en cuáles VLANs está trabajando mi switch ya sea la VLAN 10 la VLAN 20 o la VLAN en qué varía cuáles VLANs eh voy a aceptar varían por ejemplo voy a mostrarles algo qué pasa si en el switch del piso 1 no lo voy a hacer grande qué pasa si en el switch del piso 1 yo tengo tanto profesores como estudiantes qué pasa si en el switch de piso 1 yo tengo tanto profesores como estudiantes qué pasa si en el switch de piso 1 yo tengo por ejemplo vean que aquí del puerto 1 al 11 es para estudiantes entonces yo tengo yo si tengo en esta en este switch si tengo una división de las personas que están en la VLAN 15 y quienes están en la VLAN 30 ok en este caso para este switch yo le diría que haga una IP ARP Inspection de las VLAN tanto la 15 como la 30 pero en el piso 2 resulta que solo tengo estudiantes nada más entonces los puertos van todos en la VLAN 15 ok entonces en este no haría falta que yo le ponga que haga una inspección de la VLAN 30 con solo ponerle que haga una inspección de la VLAN 15 ya sería suficiente porque en este switch solo tengo VLAN 15 configurado pero pero hay algún error o algo si le pongo la 30 para que los dos tengan la misma configuración no hay ningún error pero entonces eh se podría prestar a que alguien venga y eh no la verdad es que no está de más porque la verdad es como seguridad de esto ok pero vean que por ejemplo si en un switch yo solamente utilizo una VLAN eso es perfectamente eh posible yo un switch entero lo puedo tener solamente en una VLAN eh entonces eh el IP ARPS eh inspection podría ir dirigido solamente a esa VLAN que tengo mi switch completo ok o podría ponerle todas las VLANs que tiene el switch configurado porque por ejemplo este switch del piso 2 aunque no tiene ningún puerto en la VLAN 30 él debería de tener configurada su VLAN 15 que se llama estudiante y su VLAN 30 que se llama profesores que no use la VLAN 30 no quiere decir que no puede estar configurado ¿por qué? porque este switch perfectamente yo debería de poderlo cambiar de ubicación y colocarlo en otra parte de la red y que él tenga las mismas VLAN la 15 y la 30 y ya le asigno los puertos de acuerdo como lo vaya a conectar si el puerto FACET en el 5 va a un profe entonces ese va a la VLAN 30 para que sepan que este comando puede ser meramente de la VLAN que estoy usando o de la VLAN que tengo configurado en el switch ok entonces el siguiente comando es entrar a una interfase que sea confiable en este caso vean que aquí todos los puertos que van hacia computadoras no son confiables el único puerto confiable es este el FACET en el 24 es el que ve hacia un router y le colocamos IP DHCP Snooking Trash para que él sea confiable en el DHCP ¿verdad? porque ahí podría ser un servidor DHCP y también le ponemos vean IP ARP Inspection Trash también lo hacemos confiable para la inspección de ARP y falta un comando nada más que es ok le habilitamos que realice inspección de los paquetes ARP pero ahora tenemos que decirle cómo va a realizar esa inspección porque él puede realizar tres tipos de inspección puede realizar inspección por dirección MAC destino inspección por dirección MAC origin o inspección por dirección IP o una cuarta por una combinación de ellos yo puedo decirle que haga una inspección tanto de dirección MAC origen como destino o le puedo decir que haga una inspección de las tres cosas de la dirección MAC destino la dirección MAC origen o la dirección IP ¿qué es lo que hace esta este este tipo de inspección? lo que hace es que cuando el switch recibe una solicitud de ARP entonces él revisa de acuerdo a lo que yo le indique revisa que la dirección MAC sea legítima la dirección MAC de destino de verdad exista o que la dirección MAC de origen de verdad exista o que la dirección IP también sea legítima ¿ok? o que más importante que no esté utilizado en otra en otra computadora para que nadie suplante la dirección de otro equipo ¿y cómo configuro esto esta inspección lo hago con este comando en modo configuración global yo le pongo IP ARP Inspection Validate y uno de estos cuatro por ejemplo o le pongo que valide la dirección MAC origen que valide la dirección MAC destino o que valide la dirección IP el asunto el asunto es que solo puedo configurarle una inspección o sea solo puedo escoger una ok o sea solo puedo no puedo escoger una perdón solo puedo mandar un comando de inspección entonces si yo quiero que la inspección sea por los tres parámetros tanto la dirección MAC origen como la dirección MAC destino como la IP yo tengo que mandar los tres en un solo comando si yo quiero que valide las tres parámetros entonces yo se los mando en el mismo comando si no lo hago así si yo escribo por ejemplo estos tres comandos el que estaría quedando como método de inspección sería IP que es el último que coloque entonces yo le diría utilice la inspección de la MAC origen no no al ponerle este otro lo estamos diciendo no utilice la inspección de MAC destino no no utilice la inspección de IP entonces la única que usa es la de IP si queremos que use las tres entonces tenemos que mandarle las tres en un solo comando si me entienden eso vamos a hacer la práctica acá con los comandos yo voy a decirles que habiliten 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 la inspección de solicitudes ARP del servicio brindada por por el servicio de hcp snooping snooping ok esto lo van a configurar habiliten la inspección de solicitudes ARP en los switches en los switch piso 1 y piso 2 realice un realice una inspección configure pongámosla mejor configure una inspección que analice tanto la dirección MAC origen como dirección MAC destino y la dirección IP creo que no cabe vamos a hacerlo más chico ok ahí está ahí esto también vamos a ver no acá vamos a ver cómo quedó así entonces chicos vean vamos a habilitar la inspección de solicitudes ARP que brinda el servicio de hcp snooping en los dos switch tanto el piso 1 como el piso 2 de acuerdo vamos a configurar que realice una inspección donde analice tanto la dirección MAC origen como la dirección MAC destino y la dirección IP entonces voy a ponerle acá recuerde configurar los puertos confiables para solicitudes ARP entonces vamos a configurar eso en los dos puertos voy a ayudarles a configurar el switch del piso 1 ok entonces vamos a ir siguiendo los pasos para habilitar que realice inspección de ARP debemos habilitar el servicio dhcp snooping ese es el primer paso habilitar el servicio dhcp snooping aquí está entonces aquí estamos con el switch 1 el primer paso es habilitar dhcp snooping entonces IP dhcp snooping provee pero ya está habilitado desde antes no hay ningún problema aprendan siempre los pasos desde los requisitos desde el primero si no habilitan el snooping no les va a servir el ARP inspection bueno luego dice que le debemos configurar las VLAN que van a utilizar el dhcp entonces sería IP dhcp snooping habíamos dicho que eran la VLAN 15 y la 30 eso lo habíamos configurado desde antes pero bueno ahí ya estamos diciéndole cuáles son las VLAN que de verdad van a utilizar dhcp y le vamos a decir cuáles son las VLAN que van a utilizar inspección de ARP en este caso vamos a dejarle también las mismas la 15 y la 30 ok no hay problema como les decía que en todos los switches utilicen las mismas inspecciones porque si todos los switches tienen las mismas VLAN entonces no hay ningún problema yo lo que les decía es que si fuera el caso que ustedes solo quieren poner inspección de la única VLAN que tiene el switch pueden hacerlo también ok bueno y ahora vamos a entrar a las interfaces que son seguras en este caso la única interfaz segura para ARP sería la que ve hacia este otro switch en el caso anterior donde pusimos que este servidor DHCP era confiable era confiable para el servicio de DHCP snooping no para el de ARP inspection el de ARP inspection los únicos puertos confiables son los que ven hacia otro switch o hacia el router que son troncales son los únicos confiables entonces en este caso voy a entrar a la interfaz 23 es la única que va a ser confiable le vamos a poner bueno que va a ser confiable para el DHCP snooping pero está bien no hay problema ya lo habíamos hecho en los comandos anteriores sí pero no importa no le pasa nada si se lo vamos a poner y le vamos a poner que en la inspección de ARP él va a ser confiable ok entonces básicamente todas las solicitudes de ARP que lleguen a este puerto al 23 van a ser confiables van a ser reales bueno hasta ahí ¿cómo vamos? van bien los deje atrás vamos perdidos vamos bien ¿lo van haciendo conmigo? yo sí sí perfecto sí profe ok entonces ahora lo que sigue es bueno ya configuramos los puertos seguros ¿verdad? y ya pusimos que se hiciera tanto inspección de ARP como este la parte del DHCP snooping el comando que sigue es escoger cuál es el tipo de inspección que se va a realizar como les expliqué acá en la instrucción configure una inspección que analice tanto la dirección MAC origen como la MAC destino y la dirección IP entonces en modo configuración global vamos a poner el comando IP ARP inspection y le vamos a poner validate y ahora tenemos que colocarle que analice tanto que valide tanto la dirección MAC origen la dirección MAC destino y la IP vean acá que nosotros podemos poner SRC es source MAC o sea MAC origen dest es destiny MAC e IP es bueno obviamente dirección ok no hay que ponerlo en ese orden pueden poner primero IP si quieren IP destino MAC y source MAC nada más que incluya los tres porque los tres porque yo se los pedía si yo les hubiera dicho que que analizara solo la dirección MAC origen y la IP entonces hubiéramos puesto IP y source MAC recuerden SRC es source o sea origen DST es destino o sea destino de la de la MAC MAC destino perdón MAC destino en este caso le vamos a poner las tres y listo ya configuramos que realice una inspección una validación de tanto la dirección MAC la dirección IP y la dirección MAC origen y destino perdón hagan ustedes el la configuración del switch 2 del switch del PIS está bien chicos se animan a hacerlo o tienen alguna duda realicen ustedes la configuración en el switch del piso 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 2 2 2 3 3 2 3 2 3 4 4 5 5 6 5 6 6 6 6 6 6 7 7 7 7 8 9 9 11 11 12 12 de mitigación de de vulnerabilidades de seguridad del switch y de hecho es muy rápido también son como 3 comanditos con estos comandos que acabamos de ver podemos mitigar entonces que que hagan este que hagan envenenamiento de ARP o sea que manden información que no es real con estos famosos mensajes de ARP gratuito o de suplantación que alguien finja ser una computadora que no es pero esto podría correr un toquecito el para verlos las las instrucciones no 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 ah en toda la razón pero le voy a poner es que son varias ahí están la mayoría voy a copiar voy a copiar uno de estos a este de hecho solamente le falta no 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a hacer con ustedes los comandos para salir al receso. Voy a hacer con ustedes los comandos. Voy a hacer con ustedes los comandos para salir al receso. Primero, nos piden que habilite la inspección de solicitudes ARP. Para eso, primero tengo que hacer el DHCP Snow. Listo. Ahora, habilitar la inspección es IP, DHCP, perdón, IP, ARP, Inspection. Eh, perdón. IP, DHCP, Inspection, y tengo que ponerle la VLAN. Pero bueno, suave. Vamos suave. Primero habilito el DHCP Snow. Ahora le voy a poner cuáles VLAN van a tener DHCP. Entonces le voy a poner IP, DHCP Snow. VLAN, tanto la 15 como la 30. Y ahora vamos a ponerle en cuáles VLAN vamos a usar inspección ARP. Es IP, ARP, Inspection, VLAN. Pongámosle que tanto la VLAN como la 30. Tanto la VLAN 15 como la VLAN 30. Luego, dice, brindando, brindados por el servicio DHCP Snow. En los switches piso 1 y piso 2. Piso 1 ya lo configuramos. Recuerde configurar los puertos confiables para solicitudes de ARP. En este switch, ¿cuál es el único puerto confiable? El faceta en el 23, ¿verdad? Entonces le vamos a poner IP, DHCP, Snooping, Trust. Listo, es confiable para DHCP. Y luego le vamos a poner IP, ARP, Inspection, Trust. Ahora también ese puerto es confiable tanto para DHCP como para ARP. ¿De acuerdo? Listo. Y por último, lo que debemos hacer es escoger cuál tipo de inspecciones va a realizar. Y dicen que vamos a usar tanto que inspeccione tanto la dirección MAC origen como la dirección MAC destino como la dirección IP. Entonces le vamos a poner IP, ARP, Inspection, Validate. Y le ponemos esos parámetros, le ponemos que va a revisar la MAC origen, o sea, Source MAC. La MAC destino, o sea, Destiny MAC. Y la IP, IP. Entonces el comando completo es IP, ARP, Inspection, Validate, Source MAC, Destiny MAC, IP. Si lo hubieran querido escribir de forma abrevia, podrían poner IP, ARP, Inspection, Validate, Source, Destiny, IP. Es lo mismo que colocar el comando de ARP. Recuerden que es importante que ustedes escriban en el cuaderno el comando completo. Pero ya a la hora de trabajarlo, ustedes pueden hacer abreviaciones, ¿verdad? Con esto ya estaríamos haciendo esta instrucción que nos dice que habilite inspección de solicitudes ARP. ¿Cómo vamos? ¿Cómo les fue, chicos? Bien, profe. Bien, ok, perfecto. Vamos a... Vamos a continuar. Bueno, no, ya no. Bueno. ¿Qué más? Digamos, con estos comandos que hemos visto hasta ahora, vean que ustedes ya pueden hacer, darle seguridad a una red, una red LAN, tanto para que a nivel de VLANs, nadie vaya a hacer un salto de VLAN o nadie vaya a hacer un VLAN, un ataque de doble etiqueta. También vimos que podemos darle seguridad a los puertos para que solamente cierta cantidad de direcciones MAC se acepten en un puerto y que dependiendo de lo que nosotros queramos, podemos decirle que se apague el puerto, que no permita que esa MAC que no está autorizada navegue, etc. También aprendimos a tener una buena práctica y apagar los puertos que no se están utilizando, ¿verdad? Y a los puertos que ven hacia computadoras, ponerlos en modo acceso. Y los puertos que ven hacia las switches o routers, también configurarlos en modo troncal. Decía hace un momento, Leonardo, que lo ideal es que no quede ningún puerto en la VLAN 1, ni la VLAN 1 quede inutilizable, digamos, que no se use para nada. Pues no necesariamente, porque puede ser que una empresa no tenga ninguna VLAN, solo que utilice la VLAN 1. Lo que sí es indispensable es que no quede un puerto de forma dinámica. Si va hacia una computadora, lo configuramos acceso. Si va hacia un switch o un router, lo configuramos troncal. Ninguno de esos puertos debe quedar en modo dinámico. Esa es como la recomendación. Luego aprendimos a configurar el DHCP snooping, no solo para revisar DHCP, sino también para hacer inspecciones de ARP. Ya vamos a aprender una seguridad más y con eso terminamos la parte de seguridad de switches. Continuamos con la parte de seguridad de switches y vamos a continuar con otro tipo de ataque. Este es el último de los ataques que vamos a ver. Y es con Spanning Tree. ¿Cómo puede Spanning Tree ser vulnerable? Por los mensajitos que él manda. Como ellos pasan en una constante búsqueda de quién es el root bridge, entonces pasan enviando estos mensajitos de BPDU constantemente a todos sus puertos. Si un atacante se hace pasar por un switch y empieza a mandar estos mensajes de BPDU y él dice que tiene una prioridad muy baja, entonces no solamente va a quedar como un switch, va a quedar como un switch raíz. Entonces toda la información de las diferentes vinos va a pasar a través de él porque él es el switch raíz, el puente raíz. Y otro de las inseguridades que tienen los switches es este protocolo, el protocolo CDP, que es el protocolo de Cisco Discovery, que es, bueno, primero, propietario de Cisco y se utiliza para que los diferentes switches, los diferentes dispositivos Cisco, cuando están conectados en una red, hablen entre sí y se compartan información. ¿Qué tipo de información? ¿Cuál es el modelo del router o del switch? ¿Qué versión de sistema operativo tiene? ¿Cuál es el, qué les digo, cuáles son las VLANs que tiene configurada la VLAN nativa principalmente? ¿Cuál es la dirección IP, la MAC? Un montón de información. ¿Para qué usamos el CDP? Sí, para poder, cuando estamos usando solamente dispositivos Cisco, para poder, desde cualquiera, desde cualquier switch o cualquier router, podríamos ver la información de los otros dispositivos, ¿ok? Para ver sus vecinos. Pero alguien puede, como ellos pasan mandándose esa información a todos los miembros de la red, entonces alguien puede interceptar esos datos y es información muy importante. Entonces, la puede, la puede tomar a favor para realizar un ataque. Tal vez no es un ataque como tal, pero al recaudar toda esta información, puede hacer más fácil y más estructurado un ataque. ¿Ok? Entonces, este, para evitar estos vulnerabilidades de CDP, el comando simplemente es poner un no CDP RAM. Eso es lo que hace, es, eh, lo que hace es deshabilitar el CDP en todo el switch. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, nosotros podemos entrar al switch del piso 1 y colocar el comando y colocar el comando no CDP RAM. Eso deshabilita el CDP en todos los puertos del switch. ¿Ok? Si fuera el caso que yo no quiero deshabilitarlo en todos los puertos, sino que yo solo quiero deshabilitarlo en los puertos que ve hacia las computadoras, pero los que ven hacia el router o hacia este switch, quiero que de verdad funcione. Entonces, yo lo que hago es entrar a ese puerto, en este caso, interface, fase de internet 23, y habilitarle que el CDP sí funcione en ese puerto. Entonces, le ponemos CDP enable. ¿Ok? Solo en ese puerto van a mandar mensajitos de CDP. Que es el puerto que de verdad va conectado a un dispositivo de Cisco. ¿Ok? Lo mismo haría con este otro switch, el switch 2. Le deshabilitamos todo el CDP en todos los puertos. En este caso sería no CDP run para deshabilitarlo en todos los puertos. Y entramos a los únicos puertos que vean hacia otros switches o que vean hacia routers. En este caso, el único puerto sería el 23. Y le ponemos el CDP enable. Y ahora, solo por ese puerto es donde va a enviar información de los vecinos de Cisco. Este era un comando muy fácil, ya no sé, era un comando chiquitico. Lo voy a dejar abierto para que lo copie. Ah, bueno, son dos comandos. Deshabilitarlo en todos los puertos y luego habilitarlo en uno de los puertos. Ok, aquí está también. Ok. ¿Listos con este, estos comandos del CDP? Vamos a ver cómo mitigar. Recuerden que al principio hablamos de la vulnerabilidad de Spanning Tree. Como él le manda estos mensajes, BDP, BPDUS, a todos los miembros de la red. Entonces, lo vamos a utilizar este tipo de seguridad. ¿Cómo mitigamos ataques de Spanning Tree? Bueno, vamos a utilizar dos tipos de seguridad. Una es colocar los puertos por fast para que las computadoras levanten más rápido. ¿Se acuerdan que este proceso, cuando yo conecto una computadora al switch, él ya tiene que llevar un proceso de aprendizaje, de, perdón, primero, de pasar de estado deshabilitado, habilitado, luego de escucha, luego de aprendizaje, luego empieza a hablar y ya se establece la comunicación. Eso se puede tomar unos 30, 45 segundos. Entonces, que es el momento en el que, ah, es que ese puerto está deshabilitado. Voy nada más a conectar una computadora. Esto, que se queda anaranjado por unos segundos y que ese puerto no está funcionando, es que está realizando el, está pasando por todas las fases de puerto. ¿Ok? Entonces, al habilitar nosotros por fast, vamos a ver que apenas conectamos la computadora, empieza a funcionar de una vez. Ahí deberíamos de esperar unos segundos a que ya, este, termine de, termine de converger. ¿Ok? Bueno, vean. Hay aquí más. Vamos a sacar. La otra protección que vamos a realizar es una protección de BPDU, de BPDU. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros habilitamos esta protección, lo que hacemos es decirle al switch por cuáles puertos sí debería recibir mensajes de BPDU y por cuáles no. En el caso de que reciba un mensaje BPDU de uno de los puertos que tenían asignado como no confiable para BPDU, entonces el puerto se deshabilita porque alguien está tratando de hacer un ataque. ¿Ok? Estas dos protecciones se realizan en las computadoras, en los puertos que vean hacia las computadoras. ¿Ok? Tanto la, la, el, la parte de PORFAST, la configuración de PORFAST, como la protección de BPDU se realiza en las puertos que vengan hacia las computadoras. Y los comandos son estos de acá. Bueno, ok. Antes de explicar los comandos, eh, ¿qué es lo que hace el comando PORFAST? Lo que hace es que omite dos de los, de los estados, el, el estado de escucha y el estado de aprendizaje, que dura 30 segundos. Entonces, reduce el tiempo que tarda la computadora en ya poder estar disponible para conectarse al switch. Ven, en ya ponerse verde. Por lo general, ese tiempo son unos 30 segundos. ¿Ok? 15 de aprendizaje y 15 de escucha. Entonces, eh, hay que tener cuidado con no habilitarle PORFAST a los puertos que ven hacia otros dispositivos de red, como hacia otros switches. Porque si le habilitamos el PORFAST a algún puerto que vaya hacia un switch o hacia un router, podemos correr, bueno, no, principalmente a un switch. Corremos el riesgo de, de, de que se dé un, un, un broadcast, eh, una tormenta de broadcast. Porque el Spanning Tree, entonces nunca se, ¿ok? Si no es, si el PORFAST está activo en este puerto, por ejemplo, el 23, este puerto del switch nunca va a esperar a aprender quién es el, 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 el root, el root bridge, cuánto es la, la prioridad de los otros, sino que él de una vez va a empezar a funcionar. Por lo tanto, eh, funciona como un puerto, este, normal, digamos, como un root, como un puerto designado. ¿Ok? Y. En. Por eso es que tenemos que tener cuidado de colocarlo solamente en los puertos que ven hacia las computadoras. Las configuraciones son estas. Vean que hay dos opciones. ¿Por qué? Porque una opción es. Entrar a las interfaces, ya sea por, por, una por una o en Rangos, y colocarle que sea modo acceso, esa interfaz, y ponerle este comando, Spanning Tree, PORFAST, esa es una de las opciones. La otra es, ponerle Spanning Tree, PORFAST, default. En este caso, lo que hace es que todos los puertos quedan con, con configuración por PORFAST. ¿Ok? ¿Cuál es la mejor? La más adecuada en este caso sería esta, de hacer la configuración a los puertos que yo quiera. Entonces, por ejemplo, vamos a configurar aquí, en el FAS Ethernet. En el FAS Ethernet. En el FAS Ethernet, del 1 al 20, que ellos trabajen con puertos en, con la función de PORFAST. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar al switch. Vamos a configurar del puerto 1 al 20. Ah, no, perdón, el 21 también, este switch, este router también. Es los puertos del 1 al 22 y el puerto 24. Bueno, solamente los puertos troncales, no les vamos a poner que sean PORFAST. Ya les expliqué por qué. Porque se puede que el Spanning Tree no se establezca. Entonces, le vamos a colocar un interface range del FAS Ethernet 1 al 22 y el 24. Entonces, a todos esos puertos... Oje, pero el 21 no es el server. No, sí, es un servidor, pero no es... Si fuera un router, sí tendría que evitar ponerle el PORFAST. Pero, como es un servidor, un servidor es un equipo, digamos. Es un terminal común y corriente. Nada más que puede dar el servicio de DHCP, DNS, demás. Pero no hay ningún problema. El problema es cuando yo le pongo PORFAST a una interfaz que ve hacia otro switch. Porque si hubiera un Spanning Tree, no se establecería. ¿Ok? Recuerden que el Spanning Tree es una tecnología de seguridad, digamos, para la redundancia de switches. Spanning Tree es para redundancia de switches. Entonces, ¿dónde tengo que tener cuidado de que sí se dé el Spanning Tree? Cuando voy a conectar dos switches. En este puerto 23, sí tiene que estar normal, sin el PORFAST. ¿Sí me entiendes, Pablo? Sí, sí señor, claro. Más que nada era porque... Sí, porque veía el servidor. Sí, no, no, tranquilo. Es más que nada las interfaces que vean hacia otros switches. Porque si le ponemos PORFAST, no se va a establecer el Spanning Tree. Bueno, vamos a colocarle entonces el comando que acabamos de ver. Bueno, aquí decía que lo configuráramos como modo acceso, ¿verdad? En este caso no va a ser ningún problema. Switch port mode access. Y el siguiente comando que hay que colocarle es... Vamos a colocarle el comando Spanning Tree PORFAST. Entonces, Spanning Tree PORFAST. ¿Ok? Vamos a verlo aquí un poquito más grande. Estamos diciéndole entonces a esas interfaces que van a trabajar con el modo PORFAST. ¿Ok? Van a brincarse los modos de escucha y de aprendizaje. Él me va a mandar todas estas advertencias. Todas estas advertencias. Una por cada una de las interfaces que yo estoy tratando de configurar. ¿Ok? ¿Dónde me dice que se puede realizar una tormenta de brotes si no tengo cuidado a la hora de poner un puerto en PORFAST? ¿Ok? Se puede hacer un breaching loops, o sea, ciclos de switches. ¿Cómo le habíamos dicho? Este, bucles. Unos bucles de los switches. Pero como nosotros sabemos que ninguno de estos puertos del 1 al 22 y el puerto 24 ninguno ve hacia otro switch. Entonces, le podemos configurar sin miedo el switch port... Eh, perdón. El Spanning Tree PORFAST. Estos son advertencias, no son errores. Son advertencias. Eso es todo lo que hay que configurar para hacer el PORFAST. ¿Y qué beneficio me trae? Vean lo que tarda ahora en habilitarse o en converger un cable. Es de inmediato. Porque se brinca todo el proceso de escucha y de aprendizaje. ¿Se acuerdan que antes se quedaban anaranjados? Ahora ya es inmediato. ¿Ok? Bueno. Esa es una de las mejoras o de las formas de mitigar los problemas de Spanning Tree. La otra es utilizar el BPDBUGAR. Antes de ver el BPDBUGAR, ¿Cómo les fue configurando el PORFAST en las interfaces? ¿Alguno tuvo problemas? ¿Alguien se quedó atrás? Aquí están los comandos. Lo que hay que hacer es entrar a la interfaz que yo quiero y ponerle Spanning Tree PORTS. Nada más. Lo que nos advierte este comando al principio, que sea modo acceso, es que solo funciona con los puertos que están en un modo. Modo acceso o modo troncal. Pero obviamente el concal no lo vamos a poner. Solo en modo acceso. ¿Ok? ¿Alguien se quedó atrás? No. Bueno, seguimos con el BPDBUGAR. La otra configuración que debemos realizar para proteger la red de estos ataques de Spanning Tree es utilizar el BPDBUGAR. ¿Ok? El BPDBUGAR se puede habilitar en un puerto mediante un comando de configuración de interfaz. Pero también lo podemos configurar de forma global. ¿Ok? Para habilitar que haya protección de BPDU en todos los puertos. ¿Cómo se hacen estos comandos? Se hacen de esta forma. Yo voy a ejecutar estos comandos en los puertos que no sean troncales. ¿Ok? Muy importante. Yo lo tengo que ejecutar. Este comando de BPDBUGAR lo tengo que ejecutar en las interfaces o los puertos que no son troncales. O sea, que no vean hacia un router o hacia un switch. Principalmente un switch. ¿Ok? Pero acostúmbrense a eso. Si no es troncal, tengo que ponerle el BPDBUGAR. ¿Ok? Y los comandos son estos que vemos por acá. El router, el switch del piso 1. Le vamos a poner los comandos. Entramos a las interfaces. En este caso son las mismas de ACVAR. Tanto del puerto 1 hasta el 22. Y el faceta en el 24. ¿Ok? Entonces, el faceta en el del 1 al 22. Y el faceta en el 24. En este caso. Y lo que vamos a ponerle para poner la seguridad de BPDBUGAR es SpanningTree, BPDBUGAR. SpanningTree, BPDBUGAR, Enable. ¿Ok? SpanningTree es que es muy largo. SpanningTree, BPDBUGAR, Enable. Y ahora, en todos esos puertos, si llegara a llegar algún mensaje de BPDBUGAR, de una computadora, ese puerto se va a bloquear. ¿Ok? Que violó la seguridad de BPDBUGAR. La otra forma es esta. De BPDBU, Enable. Yo debería de ponerle este comando. SpanningTree, BPDBUGAR, Enable. Pero con el no. Pero eso a las interfaces troncales. Entonces, yo siento que es más enredo. Prefiero que ustedes vayan a las interfaces que ven a computadoras y le den SpanningTree, BPDBUGAR, Enable. Para que habiliten el BPDBUGAR en esas interfaces, que son las que ven hacia las máquinas. Yo siento que es más enredo hacer el segundo método. ¿Ok? ¿Cómo les fue configurando ese BPDBUGAR? Son fáciles, ¿verdad? Estos comandos. Sí. Profe, la segunda es cuando son troncales, ¿verdad? Sí. La segunda es que yo le habilito BPDBUGAR a todos y tengo que entrar a los enlaces troncales y decirle, a usted le voy a deshabilitar el BPDBUGAR. Pero la otra es la mejor. Ajá. Para mí es mejor nada más meterme a los puertos que ven a computadoras y habilitarle el BPDBUGAR. Creo que es menos comandos. Ok. Y así terminaríamos la parte de ese. ¿Ok? Y esta práctica que estábamos haciendo, guárdenla, porque les va a servir también para practicar para deshabilitar. Así terminamos el capítulo de Seguro. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!